Señoras y señores, a jugar en el Bajo Flores, el clásico más parejo del fútbol argentino, Racing y San Lorenzo por la fecha 5. Girisic que se mueve para recibir, lo van a buscar a Orión, con la presión está Saba, sale Orión, sale lejos del área, presiona Saba, casi se complica el arquero, viene Ábalos, tiene el remate, la falta de Orión y el tiro libre para Racing, qué lío que se armaron. Se complicaron de entrada con ese saque lateral para Orión, Saba se fue encima del arquero, virtud del delantero, que olió la posibilidad de algún problema. Atención señores, es el arranque del juego y Racing va a la primera, entra el remate desde la izquierda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Racing! Claudio Jacob, en el arranque del juego, en la primera foto de la Academia, uno para el equipo de Costas, cero para el equipo de Ramón, gana Racing. El centro con veneno de Pellerano para mí es en contra, hay dos desvíos en jugadores de San Lorenzo, el primero es en Silvera, y el segundo es en Aureliano Torres. Gente que rompe, Herrera que sale, Mercado que no supera, pelota para la gata, viene abierto por la derecha, Menzeguez, está en el área, el canto y se atorbe, al arco, se ha salvado Racing, llegó otra vez a Lorenzo, casi el empate. La entrega hacia atrás y se equivocó, y corta Menzeguez, y viene Torres, va para la gata, Marta Sosa, y viene Salcedo con Terreta como para avanzar, Ábalos y Saba para el área, viene Salcedo, si le apunta el Colorado, viene Salcedo, la apuntó a Ábalos, la pelota que sacó a Orión, llegó o no llegó el arquero, pegó en el palo el cabezazo de Arwin Ábalos. Como equipo, Racing más compacto, más sólido, aún sin manejar tanto la pelota, controla ahora el juego de la Academia. El rechazo de Hircic, juega bien Racing de contra, aprovecha los espacios, el Gerano que tocó, Salcedo que viene, otra vez lo tiene Racing, gana 1 a 0 y quiere más, Salcedo, va Saba, va Saba, va Ábalos, gol, 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 de Racing el paraguayo Ábalos, gana la Academia, gana la Academia en el Bajo Flores, desborde de Salcedo, definición de Ábalos, de Paraguayo para Paraguayo, 21 minutos, empieza a dar cátedra el equipo de costas, 2 a 0. ¡Momento, Rexona! Ábalos, está bien el Paraguayo, tocó por la banda izquierda para Domingo, Salcedo tiene centro Domingo y espera Ábalos y se suma Saba, atención, centro para el Colorado, el Colorado, Saba, pecho y remate, pecho y remate, Saba, Orión, se queda con el balón, que bien que llegó Racing una vez más y da el 3 a 0. Fracciona la mitad de la cancha, la falta contra Mercado, la mete Saba, viene para Domingo, para Salcedo y el tercero, engancha y remate, salió Méndez al córner, y lo de esquina que será para Racing, donde se lo mire hacia agua San Lorenzo. Traba y gana Mercado, Racing gana todas las divididas, lo comete Fau Gastón Fernández, la jugada continúa, está habilitado, Salcedo, ni Tula ni Gersin, ni el lateral ni el midocampista, era buena la idea, le salió en el enganche. Centro que viene, no pudo, Jacob, el remate de Pellera, golazo, 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 de la Academia Golden Racing, donde la metió Pellera, gana Racing, gana la Academia, que nochecita Ramón, gana el equipo de Costas, 3 a 0, golazo de Pellera. Nadie de San Lorenzo para el rebote, que toma Bastía, quiere controlarla el polaco, y le sale un pase para Pellera, que está libre, Pellera le pega bien de afuera, está para esto, para capturar la segunda jugada del rebote, después la clave en el ángulo, un golazo de Racing, a San Lorenzo, nada de nada, y a Racing le entran todas. Pellera, Pellera, saca tu kit tarjeta y disfruta todos los descuentos de las tarjetas de Banco Tracés, querés disfrutar la vida hoy, pregúe a Banco Tracés, adelante. Viene, Benzeguera, levantó para la gata que tiene el descuento Fernández, López, la pidió la gata Fernández, solo, a sola, con el gol había quedado. Estados de ánimo, cuestión de confianza, Pellera lo que clavó en el ángulo desde 25 metros de primera, Fernández en óptima posición habilitado, sale tarde Franco Sosa, cara a cara con Campañolo, la tira por arriba. Benzeguera, la gata Fernández, la levantó para Tula, que tiene el descuento a Tula, salió Campañolo, viene Benzeguera, Campañolo, y lo dijo el arquero, está Benzeguera, entra al centro de Osmar Ferreira, se abre, se queda Campañolo, quedó picando la pelota, lo tiró por arriba, no se puede creer para ganarse la cabeza y lamentarlo, otra vez llegó San Lorenzo, lo perdió el pelado Benzeguera. Después que la pelota superó la línea del travesaño, Vilo comenzó a trotar por pedido de Ramón Díaz, él y Rivero se mueven. Y Costas. Y sigue nervioso, como si estuviera perdiendo por 3 a 0, en vez de estar ganando. El show del gesto, ¿no? Dirzig. Para la gata, para Silvera, que tiene el 3 a 1. Silvera. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo aparece el goleador, aparece Silbera, 37 minutos, un partidazo en el bajo Flores, 1 para San Lorenzo, 3 para la Academia. Va San Lorenzo. Pero Bastia recupera. Pero mente, mete. Y Silvera va, se durmió Racing, mire Silvera. Campagnolo la agarró con la mano afuera. El arquero de Racing la agarró con la mano afuera. ¿Dónde está Campagnolo? Sí, hay mano, hay mano. Tiene un pie adentro, pero la agarra afuera, clarísimo. Roja. Una cruz para Racing, roja para Campagnolo con 10 y el equipo, 3 a 1 arriba. Campagnolo cometió la infracción, se va expulsado, aplica el reglamento Lunati. ¿Cómo lo insulta la platea a Campagnolo? Pero fue campeón con Pellegrini en el 1, alternando con Saja. Allí se produce el cambio y el ingreso del arquero suplente, José Luis Martínez Gullota, se retira con el 9, el colorado, Facundo Saba. La gata, buena presión del polaco Bastía, que viene al gol, va el polaco. Enfrentaramente se frenó ahora y escapó, ¿qué golazo puede ser? Vuelve a enganchar, viene el polaco. El remate para Salcedro, quedó el rebote, se trivaba a los córneres. Se disfrazó de un 10 clásico Bastía. Trabó con la fiereza de siempre y gambeteó con la habilidad inesperada. Y ahora sí, señores, final del juego por el primer tiempo. Tres para Racing, uno para San Lorenzo, lo que hasta aquí es un partidazo.